Interacción del orquestador con las sociedades, crear conocimientos. El conocimiento, la transferencia del conocimiento nos da la posibilidad de crear innovaciones, el hecho de que hay innovaciones establece dentro de las mismas sociedades que estamos estudiando en la misma comunidad nuevos conocimientos que son apropiados por nosotros. Este conocimiento, en la medida en que se construye por todos estos actores, el territorio crea un arraigo al territorio, crea una nueva forma de apropiarse de lo que son los recursos, de cómo son los productos, de su propiedad, y al mismo tiempo relitúa en un mayor conocimiento, no en un mayor, en un conocimiento cambiante de dinámico de cómo se hace tanto más. El territorio también interactúa directamente con la experiencia, en términos de que la percepción de viabilidad, de la innovación, tiene que ver con qué tanto el arraigo al territorio les permite ver los posibles usos. El territorio es un territorio, digamos, propicio para desarrollarlo, que en esa medida hizo que la experiencia de los invitachilleros me llevara a decir, ¡vámonos! TALDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDANDAND Gracias.